¡Balbuena, muchacho! ¡Tatica! ¡Ay, Dios mío, cuánto tiempo! ¡Diablo, mi panal, y qué! Ay, pero yo no te había vuelto a ver desde que tú te ibas a casar con el travesti. Mira, mira, mira. Ya, 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 ya de ahí, ¿qué? Tú siempre estás recordando de las dos cosas. Eso fue un gancho que... ...con un viaje ahí, resultó que un... ¿Y qué, qué? ¿De nuevo? Vea, y tú sigue queriéndote ir para Nueva York. la gente que tiene su documento bien y está apretado que ahora y entonces conseguiste como el deporte no no me he conseguido pero tengo un proyecto ahora con un amigo mío ahí que claro yo no voy a un centavo adelante y me dice que me consigue todo por las reglas para yo viajar de aire porque yo no voy a ir a yo entonces te va a ir, ya si, ya por lo menos yo creo que si porque según el me ha estado explicando me ha hecho una lista que tiene y si hay mucha gente y todo también allá ah bueno pues entonces tu me vas a avisar porque yo quiero mandarle tres cartas a una tía mía yo te llevo si para que yo me mande uno pantyhobo y dos otras cosas yo te llevo lo que sea de preocuparte esto está bien, ay ya tu sabes ya habla tática esto está bien mira si quiere ayuda me avisa no tática, yo hago peso ahí no tengo, no tengo ya habla, es esa amiga mía saludos saludos por favor Alfredo, como me hace eso Alfredo yo te necesito en el norte Alfredo no, no, pero yo no voy para allá Alfredo por favor en ninguna parte del mundo tu vas a conseguir mejor trabajo que conmigo Alfredo en el norte tu haces lo que tu quieres buen sueldo si, si, pero... pero que te pasa Alfredo no, que yo no soporto el frio, no lo soporto Alfredo por favor, tu puedes hacer alguna especie de sacrificio por ti y por tu familia vámonos conmigo para el norte no, no, yo sufro de artritis Alfredo por favor y en el norte, ah ella sufrió el diablo es que yo necesito, yo necesito a ti en el norte porque las cosas allá marchen bien eh, Mister eh dígame y que paso usted debe convencerlo renuncio el no, yo renuncio dice el, dice el, el, el renuncio y vino no, no, yo no voy no, se salio del norte y vino para acá y no quiere volver, dice que el frio le hace daño no, me hace mucho daño y yo necesito un hombre que este allá conmigo que sea de disconfianza no, Mister, espérese porque hay que ser justo si a el le hace daño eso, yo no tengo para que una pulmonia allá es un hombre enfermo pero es que el puede aguantar el frio, eso no importa no, que yo puedo aguantar el frio pero claro, es un buen, es un buen trabajo y la pulmonia a usted que le da no, no, claro, pero Alfredo, tu no puedes dejarme yo te necesito en el norte pero hay muchos hombres y puedes trabajar mis cosas en el norte no funcionan si tu no estas no, 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 bueno pues va a seguir funcionando sin mi porque yo no voy para el norte, no, 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 es que no voy, que no voy pero tu tienes mucho miedo al frio pero es el frio con el frio que hace ahí yo me engurruño ahí ese es el único problema que tu tienes en el frio un calor que hay aquí eso es así, el calor, eso es lo que a mi me gusta pero Alfredo por favor no, 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 no te he buscado por todo el pueblo, vete vete, 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 no vete, 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 vete oh my god busquese a quien sea pero yo no vuelvo a trabajar al norte yo necesito un hombre en el norte conmigo no cuente no, conmigo no cuente no, para nada es mas mire, olvídese el hombre no, 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 ya, ya Alfredo, yo te necesito en el norte. Pero, ¿cuál es el problema? Usted ha visto qué cosa tan terrible. ¿Cuál es el problema, Michael? Es que Alfredo es necesario en el norte para mí. Es necesario, Alfredo. Y dice que tiene frío, que no puede trabajar allí. Y yo necesito a alguien allí que sea de mi confianza, persona que yo pueda, pues, dejar que trabaje allí. Pero, ¿qué sucede? Que quiero llevarlo para el norte y no quiere ir. Mira. También pago, porque yo puedo pagar, yo puedo pagar delatado, yo puedo pagar 300, 400 pesos semanal. Mira. Lo encontraste. ¿Usted quiere trabajar conmigo en el norte? Oh, ya. De aire, me voy contigo para donde sea. ¿Usted ha... Haciendo conmigo un compromiso de que usted no saliendo... A mí no importa el frío. Yo me estoy quemando el calor aquí. Y además no tengo trabajo. Yo tengo años soñando con llegar allá. Va a ganar 400. Acá en el primer mes. Entonces camine conmigo. Es un compromiso, mi caballero. 400 rayas semanal. Semanal, semanal. No se preocupe por el frío. Vamos allá. Camina. ¿Qué pasando? ¿Qué pasando aquí? Eh, ¿quién ponen estas cajas de aquí fuera? Ah, bro, no. Quitáles el que viene a quitar esas cajas de aquí. Vamos viendo el chato. Exacto. Ok. Capón, ven, ven, ven. Sacando el hielo. Sacando el hielo. Entrando seguido a bregar con hielo. Dale. Trabaja que ya compró el primer mes. Aquí es el norte. Esta es mi fábrica de hielo. Entra ahí. Hay frío. Por ahí tengo un abrigo que hace bastante frío. ¿Qué pega? Un momento, mi hotel. Cuando tú hablas del norte, tienes que especificar que el frío que yo estoy buscando no es un frío artificial y yo soy un león ahorita. Nos vemos. Oh, no quiere trabajar. Aplausos. Aplausos.